Ahora que hiciera un sospechoso real, interrogaré a la detective Díaz. ¿Les parece? No hagas eso por él, ¿qué te pasa? Me brotó de la boca. Su cinta de sexo. ¿Qué? Sí, obvio que es el título de su cinta sexual. ¿Por qué todo el mundo me quita mis líneas? Dilman nunca empieza un interrogatorio. Bueno, Rosa jamás inicia una conversación. Oigan, en serio tengo que irme. ¿Que alguien diga algo de una vez para empezar? No. Ahí está, ahora ya tengo luz verde, empecemos. Estúpido Terry y sus tontas niñas. Es la única sospechosa que no fue a almorzar. Pero si comía en su escritorio, ¿cómo es que no vio al perpetrador plantar la bomba de brillo? Porque fue a la sala de descanso. Eso lo explica, supongo que es todo. Y ahí viene el para confirmar de Dilman. Solo para confirmar. Oh, cielos, dijo justo lo mismo, qué suerte. Si estaba en el cuarto de descanso, ¿por qué su dirección IP estaba conectada en el Wi-Fi del quinto piso? Bien, hay una oficina vacía a la que voy para estar sola. Suena muy inocente. ¿Por qué mentiría sobre eso? Quizá porque estaba armando la bomba allí arriba. Por una telenovela. Lo siento. Veía una telenovela. Se llama El vacío del amor. Es la favorita de mi madre y... Cuando teníamos conflictos, era lo único de lo que podíamos hablar. Ah, qué dulce. Sí, sí que lo es. Suficiente para engañar a un novato. ¿Qué? Ella no me engañó, ya llévesela. Si va El vacío del amor cada día, no le importará responder algunas preguntas. Verá, suelo visitar El vacío de vez en cuando, similar a Nicholas von Brondenburg. ¿Quién es el padre de los gemelos de Liana? Christian es el padre de Jacob, pero Joshua se lo robaron del hospital. Aún no se conoce a su padre real. Dígame, ¿con quién se casó Joshua? Primero fue Sandra, luego Brigitte, pero resultó ser su hermana. Katherine murió en el parto, aunque luego se reveló que fue asesinada por Amanda, cuarta esposa de Joshua. Se divorciaron luego de que Amanda fuese sentenciada a la silla eléctrica, pero Joshua se recuperó rápido con Jasmine. A Jasmine le siguió Grace el amor de su vida, pero se enemistó con los productores y murió por una serpiente. Fallaste. Olvidaste a Wendolin. No lo hice. Técnicamente Joshua y Wendolin no se casaron porque toda la temporada solo pasó en la mente de Kiki, que estaba en coma. Es ilusente. Sí, creo que se equivocó sobre Rosa. No dude de Dilman. Es el mejor detective con el que he trabajado. O solamente lo alaba porque no quiere que se note lo extraño que es que trajese a un amigo suyo a trabajar en el caso. No somos amigos. Mis amigos son James y Julian. Eso duele, pero aún me extraña que no me ponga a cargo de la investigación, a no ser, claro, que tema que encuentre algo en especial. Disculpe. ¿Dónde estaba entre las 12.20 y las 12.55? No sugerirá usted que yo soy el bromitas, ¿verdad? Suena algo descabellado, Jake. Digo, acaba de usar la palabra bromita. No es nada descabellado. Paul ya no es el triste robot que alguna vez fue. ¿Es por la vez que me comí un burrito? Me presionaron para hacerlo. Solo díganos en dónde almorzó. Debemos saber. Fui a almorzar con Boyle. Ni hablar. Los dos son la segunda combinación más improbable para almorzar aquí. La primera es cualquiera con Hitchcock y Schooley y la segunda es un Holt y Charles. Es muy extraño. Digo, es obvio que estaba incómodo. Era una cita de trabajo. Solo eso. Oiga, no es la gran cosa. No hace falta hablarlo. Le ofrecí el puesto en la nueva unidad. Boyle. Es mi elección. ¿Boyle? ¿De verdad? ¡Au! ¡Qué genial por él! Y nadie más. ¿Saben? Acabo de recordar que se me hace tarde. Me voy. Adiós. Hola. No lo entiendo, Charles. Si Holt ya te había asignado a esa unidad, ¿por qué me ayudaste con todo esto? Pensaba decirle a Holt que no. ¿Qué? Estás loco. Es una gran oportunidad. Lo sé, pero intento recortar mis horas. Trabajo mucho. Está afectando a Nicolás en la escuela. Está haciendo tantos amigos. ¿Y eso no es bueno? No, intenta darme celos. Yo le hice lo mismo a mi padre. Sí. Jake, en serio, no aceptaré el puesto. Ok, creo que tiene sentido. Solo, júrame que no lo vas a rechazar por mí. Viejo, te lo juro. Ok. Genial. Bueno, si vas a rechazarlo, significa que aún tengo una oportunidad de resolver el caso y probarle a Holt que aún pertenezco a esa unidad. ¿Cuál unidad? ¿Cuánto tiempo tiene allí? Unos segundos, pero fue suficiente para corroborar todo sobre usted. Como persona, sí, ya sabemos. Nadie quiere anzabelo todo. Se casó con una. Se casó con una. Sígame. Tengo un importante anuncio que hacer. ¡Dilman! ¿Me dan su atención, por favor? He resuelto el quién lo ha hecho. Sé bien quién lo hizo. Fue Jake Peralta. ¿Qué? ¡Qué locura! La caja estaba en mi escritorio. Yo soy la víctima. Error. Escoli es la víctima. ¿Crees que el brillo sabe a chispas? Pero no es así. Sabe a sangre. Eso es sangre. El brillo ha grito tu lengua. ¿Por qué volaría mi propio escritorio? Por la nueva unidad. Dijo que quería probarle a Holt que era un gran detective. Por eso preparaste todo esto. Era el plan perfecto. Y te habrías librado de no ser por mí. ¡Guau! ¡Qué lunático está!